Como el zumbido y el moscardón, la animadversión del líder de la Colombia humana hacia los medios de comunicación no es nueva, a tal punto que con una mano firmó una histórica directiva, trabajada por iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, con el fin de garantizar la protección de los periodistas y la promoción de la libertad de expresión. Que una periodista, directora de una revista derecha, se imponga en diferentes sondeos de opinión como la persona más opcionada para ocupar la presidencia de la República, debería preocuparnos. Según la encuestadora Guarumo, la comunicadora supera en intención de voto a cualquier otro candidato. Se necesita una ilusión, reclama desde el Centro Ideológico el exvicepresidente y actual senador Humberto de la Calle, quien no ve viable una candidatura que agrupe a todo el no-petrismo. Dávila está ocupando el vacío que ha ido cavando el gobierno progresista de Gustavo Petro, cuya desaprobación alcanzó el 62%, según la última encuesta de Inbamer. El mandatario carga desde su tribuna preferida y responde, cuando veo salir el pueblo de Florencia y de Cartagena de Chaira a las calles a esperarme alegres, veo que alguien miente en las encuestas. La periodista Vallecaucán anunció, un par de semanas atrás, una correría por 30 ciudades del país, en una extraña gira, que ya tuvo su primer capítulo en Medellín, lo importante es estar en la calle con los colombianos, y tener la oportunidad y el privilegio de escucharlos. Solo así se logra conectar con los ciudadanos, explicó. Al mismo tiempo, un Petro desatado arremetió contra la prensa, calificando a las comunicadoras como muñecas de la mafia, en el prólogo de una delirante seguidilla de declaraciones que culminaron con el anuncio de un golpe de Estado, el viernes pasado, por un supuesto plan fraguado desde la oposición. La animadversión del líder de la Colombia humana hacia los medios de comunicación no es nueva, a tal punto que con una mano firmó una histórica directiva, trabajada por iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, con el fin de garantizar la protección de los periodistas y la promoción de la libertad de expresión por los servidores públicos, y con la otra la incumplió de inmediato ante la diatriba que lanzó ante la comunicación del poder. Incluso, si Goebbels estuviera hoy, se protegería Goebbels. Mentir, mentir, mentir hasta que se crea la verdad, afirmó. Fue como si le regalaran una porcelana muy apreciada. ¿Y qué hizo el presidente? La estalló en la mitad del salón, recogió la silla vacía en un informe posterior. En medio de eso, ahí Arsivin Airis asistió en Armenia, la semana anterior, a un encuentro de medios alternativos, pagado por el Mintic, en donde se autoproclamó, precursor, del uso de redes en política y aseguró que era un político comunicador alternativo. El oficio de la prensa es fiscalizar al poder, cualquiera que sea, como el zumbido y el moscardón, bien definido por Javier Darío Restrepo, ese maestro del periodismo al cual Vicky Dávila, y tantos otros colegas, deberíamos volver a leer.